Nuestra misión es la base del proyecto educativo que fundaron hace 138 años las religiosas del Sagrado Corazón. Educar a personas en la libertad intelectual y la conciencia moral. Dispuestos a participar en la construcción de una sociedad puertorriqueña más auténticamente cristiana. Una comunidad solidaria en la justicia y la paz. Esta misión nos ha guiado por los pasados 138 años. Y hoy, construiremos las bases para continuar el legado que seguirá dando buen fruto. Durante los próximos meses estaremos confirmando el compromiso de la comunidad universitaria con los valores que profesa nuestra misión. El corazón de Sagrado late en cada uno de nosotros. Nos sentimos orgullosos de nuestras raíces, nuestra historia y nuestra misión. Ser sagradeño es un orgullo.